14 puntos para Juan Manuel Béjar, recupera la ventaja Comunicaciones, ahora gana por 2, 80-78 2 minutos 2 minutos 45, Ríos Con Camino para recorrer Pividori ya lo controla, Bosch, Sarruf, se defiende Martínez, el bueno de Matías con Tablero que no Marcelo para 2, el doble de Piuma y además hay falta Terrible, terrible lo de Piuma, la falta es del número 15 de Pividori, la cuarta para él Con la potencia física, con la experiencia de jugar abajo del canasto Tomó ese rebote, se desprendió rápido cuando sintió el contacto Y ahora sí, marca el doble y la posibilidad de retomar la delantera Marcelo, objetivo en la mira, pelota en órbita, pega en el metalle afuera Igualados en 80 2 minutos 25 Gracias a todos los que nos siguen En San Juan En Mercedes En el país En el mundo Y se tiró Piuma Y le van a cobrar la falta Piuma Segunda Claro Pividori se acerca y dice Técnica porque se tiró Va de un lado al otro Marcelo Piuma buscando Que alguien le dé una explicación de lo cobrado Se retira Lucas Núñez, vuelve Maestro a la cancha Están pidiendo secar ahí donde cayó Piuma Y a partir de ahora ya los dos equipos están en bonus Porque esta recién fue la cuarta falta del conjunto de Hachal Entonces a partir de ahora tanto Hachal Y el conjunto de comunicaciones cada vez que cometen una falta Van a enviar a su rival por dos lanzamientos libres 2 minutos 13 A jugar Núñez Cortina de Maestro Sigue Núñez Contablero ante Piuma el doble Doblazo de Núñez Muy bueno lo de Matías 20 puntos para él 82 a 80 Últimos dos minutos Martínez Matías ante Matías El lanzamiento para tres No ¿Le bote para quién? Para Béjar Que ya descarga para Núñez ¡Ándele! ¡Ándele! Matías el doble Tremendo Otra que va para el top 10 22 puntos para Núñez Levantando la hinchada ahí Ríos Bosch Para responder Lanzamiento para tres Ah no Lo que es este cierre Tremendo el triple Bombazo de Bosch Gran triple En un momento delicadísimo Del partido Aprovechó que lo dejaron Solo sin marca Muchachos Así va a ser el cierre Esta mujer Que lindo Es para Tremendo Treme 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 Lamentablemente Lamentablemente Se Pividori Porque Acaba de cometer Su quinta falta Personal Regresa Farías Una lástima Para el juego ¿No? Porque Pividori Había tenido Un gran momento En el partido Muchachos Muchachos Que juego Nos están dando Que juego Realmente Fue clave Fue clave Para mantener A comunicaciones Cuando las cosas Estaban Complicadas Cuando venían Desde abajo Fue uno de los que Impulsó la remontada En aquel tercer cuarto Y en el último Adentro Ríos Cuanto pesa la pelota En estos momentos ¿No? Vescar Lo habla Ríos Pero La experiencia De Ríos Consigue esto La diferencia Línima Otra vez Ríos llega A 17 puntos Último Minuto Béjar Núñez La cortina de Maeso Sigue Matías El lanzamiento De Núñez Para tres No Bosch Y un rebote cómodo Ya la suelta Para Sarruf Últimos 47 segundos 86 a 85 Sarruf Mira el reloj Se va a jugar La personal O lo buscará Martínez Que ya empieza a postearse Ahí está Matías Martínez Se levanta Se echa hacia atrás Se queda corto El rebote para quien Maeso Tremendo El rebote La pelota le cae A Sarruf La termina Tocando El hombre De Hachal Será salida Para comunicaciones Mira Maeso Como terminó Con un golpe En la cara La pelea Ante Piuma El codo El codo Saltando Ahí a buscar Obviamente Sin intención No Pero hay que chocar Con Piuma Últimos 25 segundos 86 86 a 85 Maeso Ya lo suelta Para Núñez Matías Se esconde en la cortina Pican roll Para Maeso El lío que se hicieron Sarruf Que va a correr El manotazo Si viene Maximiliano Ríos Maximiliano Mira Bosch El rebote de Bosch Marco para dos El metal le dice que no Ibarra se queja La falta Y lanzamiento Y va a ser la quinta De Ibarra Quinta falta De Ibarra Y seguramente Se vuelve Vuelve Lucas Núñez 86 a 85 Vuelve Llanos Vuelve Llanos Pensé que volvía Núñez Vos sabés Por el tema De la estatura Y los rebotes Más que nada Va Bosch Adentro El primero Equilibrado Otra vez el juego 8 segundos Bosch Y el segundo Pelota arriba Suspenso Adentro Adentro Un punto más Para el 15 Un punto más Para Hachal 87 a 86 El juego Con Solamente 8 segundos Y un poquito más Para el final 13 puntos Para Marco Bosch Para Marco Bosch Y ahora Todo queda En manos De comunicaciones Hachal Tiene que ir a defender A presionar Evitar Lógicamente La falta Tirarle toda la presión A los jovencitos A los jovencitos De comunicaciones En el cierre Vamos a ver Qué planifica El entrenador El entrenador de comunicaciones Jorge Valvis Lógicamente apostará Por una salida Por alguna cortina Que le permita Liberar un jugador Y romper En velocidad Hacia el canasto Es lo más óptimo Lo que más le conviene Perdiendo por un solo punto Pase lo que pase En este juego La historia se define Mañana Esteban En este mismo escenario Mismos horarios 16, 30 Y 19 Hachal buscando Su segunda victoria Comunicaciones La primera De este cuadrangular final Y por supuesto Meterse En la discusión Para la última jornada Buscando la posibilidad No solamente La discusión Sino De salir campeones Del torneo Exactamente El margen de No poder conseguir Ascenso Porque ya hay plaza En Liga Nacional Los jugadores De conseguir el título Pero Quedan 8 segundos Lúñez Con la pelota Matías Se hizo un lío Sarruf Recupera La descarga Para Martínez Sarruf Se quedaba Con la pelota Últimos Dos segundos Se quejaban De una falta Contra Matías Pero Él no la pidió Fue lícito El robo Y ahora Martínez Con la posibilidad De estirar Y forzar Sí o sí A un triple Para igualar El partido El primero que no Le sigue dando Un poco de vida A comunicaciones Martínez Tiro de rap Martínez Adentro El lanzamiento A tiempo de Sanos La pelota Arriba del tablero Señores Ha ganado Cachal De San Juan Sobre comunicaciones 88 A 86 La victoria El conjunto San Juanino En un cierre Tremendo De partido